Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes nos estén viendo, en este programa El Revolcón Internacional, transmitido por el tercer canal. Antes de continuar, y como siempre, les pido que se suscriban al programa, que toquen la manito de me gusta o la campanita también, y nos dejen sus comentarios. En esta ocasión vamos a tener a un gran personaje, es un exministro de Defensa de Grecia, de la Nación Helénica, también fue sindicalista del Sindicato de Aviación, nacido en Argentina de abuelos griegos migrantes. Es una persona que es de izquierda, así él mismo se reconoce, y esto se ve en su trayectoria y en su compromiso social, político y humano. Él nos va a hablar de la geoestrategia internacional en particular del imperio estadounidense y de sus aliados europeos, que han sumido al mundo, desde hace ya varios siglos, en una espiral de guerra, de miseria y de hambre. Él nos va a hablar de lo que sucede en la actualidad. Entonces lo dejo, no lo voy a interrumpir, lo dejo con sus palabras especiales para este programa El Revolcón Internacional, de su tercer canal. Entonces aquí tenemos a Costas Isichos, exministro de la Defensa de Grecia y también exparlamentario. Buenas tardes desde Atenas de Grecia, Costas Isichos aquí, un placer de estar con ustedes y charlar, hablar un poquito sobre cuestiones internacionales que a veces parecen complicadas, que las son por supuesto, pero al mismo tiempo reflexionan realidades geopolíticas, económicas, las cuales tienen que ser estudiadas, tienen que ser de alguna manera parte de una lectura política, programática, histórica, especialmente por la izquierda, por las fuerzas progresistas del mundo. Si un país hoy en día quiere ser independiente, quiere ser libre del neocolonialismo, del imperialismo, quiere rechazar las políticas de guerra económica, de sanciones, y quiere ser una base sólida del respeto a la paz internacional, a la vida humana y a la soberanía de otras naciones, tenemos que cuidar mucho lo que nos ha quedado del pasado, que son ejemplos heroicos en nuestros tiempos. Estoy hablando de la Revolución Cubana, de la Revolución Bolivariana, de los pasos progresistas, avances progresistas en países como en Brasil, en México, en Nicaragua, en Bolivia, etcétera, otras raciones del Caribe, de América Latina, pero también en África, no tenemos que olvidarnos de África, que es un continente que creo que en el día de hoy, en el próximo futuro, recibirá una gran parte de nuestra solidaridad que es necesaria para poder seguir adelante y tratar de rechazar las políticas coloniales, neocoloniales e imperialistas, las cuales han causado tragedias increíbles y inhumanitarias en el continente de África. Tras la crisis del 2008, una crisis económica mundial, el estadillo de la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa en Europa, que no comenzó con Ucrania, comenzó con Yugoslavia, a los fines de la década de 1990, cuando los países de la OTAN, los países de la Unión Europea, con la ayuda norteamericana, decidieron terminar con un país independiente hasta aquel entonces, que se llamaba Yugoslavia. Una guerra, una intervención brutal, con bombardeos que duraron más de 85 días, guerras que se están multiplicando en nuestras épocas, en nuestros tiempos, no solamente en Ucrania, pero también con el genocidio actual en Israel contra el pueblo palestino. Desde 1948, una colonización, un desplazamiento de la población palestina y una destrucción social, económica, cultural, histórica del pueblo palestino, que es un plan sionista, desgraciadamente, que se está llevando a cabo en estos días, en estos tiempos, con una manera brutal, increíble. El 17 de abril de 2023, la señora Christine Langart pronunció un importante discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en Nueva York, diciendo, entre otras cosas, este periodo de relativa estabilidad, estamos hablando del 23, puede dar un paso ahora a un periodo de inestabilidad sostenida, la que resultará en un menor crecimiento para el mundo capitalista, para el mundo euroatlántico, la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania, que ya había comenzado, esa era la manera de la cual analizaban esa guerra, esa intervención, la crisis energética, la crisis cultural, la crisis del planeta, de la madre tierra, que está perdiendo mucha de su vida, la repentina aceleración de la inflación, así como la creciente competencia entre Estados Unidos y estados antagonísticos como China, Rusia, India, Brasil, etc. La desdolarización es algo muy importante, que es una guerra económica, no tan leída, no tan publicada en los medios de información, pero creo que todo esto ha traído un colapso total de lo que hasta ahora conocíamos diplomacia internacional y las pocas reglas que existían dentro de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, las cuales han sido marginalizadas totalmente, porque ya no pueden jugar ese papel que jugaban durante la Guerra Fría, en el siglo pasado, en la década del 50, del 60, del 70, y ahora en esta nueva Guerra Fría tenemos un desplazamiento, una marginalización de las Naciones Unidas, las cuales no pueden jugar el papel que tendrían que jugar para parar crímenes de lesa humanidad, como se están comitiendo ahora por el Estado sionista contra el pueblo palestino, o de jugar un papel decisivo para la negociación de paz que se necesita en el continente europeo entre la Federación Rusa y la OTAN. OTAN sigue armando al régimen Zelensky, sigue exportando legionarios y mercenarios, no solamente de Europa, pero también de África y de América Latina, que están ahora combatiendo con el régimen Zelensky, contra la Federación Rusa. Y tenemos ahora en los últimos tiempos, en los últimos meses, aquí en Europa, algo que les quiero traer la atención, que para mí es algo muy importante. Ya estamos entrando en una etapa de empobrecimiento de la llamada clase media que existió en Europa hasta por muchas décadas, después de la Guerra Fría, y ahora tenemos un empobrecimiento con una guerra energética que se está llevando a cabo, donde tenemos grandes problemas, grandes problemas los cuales deben tener nuestra atención. Yo creo que lo más importante que tenemos que señalar es que ya se está hablando de servicio militar obligatorio en Alemania, en Francia, en los países bálticos, en los países escandinavos, se está hablando de uso de armas nucleares tácticas, se está hablando de una guerra que quizás no puede ser descuidada, tiene que ser parte de la historia europea, que es una historia de destrucción de los últimos cinco siglos en unas grandes partes del mundo, especialmente en nuestra América Latina, el Caribe, Centroamérica, Norteamérica, con el genocidio contra los indígenas en nuestro continente. Eso quiere decir que no tenemos que mirar al costado cuando escuchamos esas frases que tratan de entrar en la vida cotidiana de los medios de información en el idioma, el lenguaje público de muchos políticos en Europa, especialmente. Quizás tenemos que prepararnos para una guerra, quizás tenemos que tener ejércitos fuertes para poder repulsar quizás invasiones que pueden venir de parte de la Federación Rusa. Una mitología en la cual es necesario subir el gasto de los complejos militares industriales en Europa y en Estados Unidos, el servicio militar obligatorio que ya existe en Grecia y en otros pocos países de la Unión Europea, pero que ahora van a estar incluidos más, y por supuesto, el racismo, que ya es parte de la cultura social y política de una gran parte del mundo euroatlántico aquí en la Unión Europea, donde tenemos un racismo contra el Islam, contra los pueblos musulmanes, contra los pueblos de otro color, contra los pueblos de otra religión no cristiana. Al principio de la década del 20, hasta los fines del siglo XX y al principio del siglo XXI, han entrado millones y millones a Europa como fuerza laboral quizás gratuita, diría yo, ni barata, especialmente en Alemania para poder reforzar este capitalismo de crecimiento exportador que está basado en la fuerza laboral barata que proviene de Afganistán, de Siria, del mundo árabe, de Eurasia y de África. Yo creo que, compañeras y compañeros, lo que tenemos que tener en cuenta es de que parte de esta descomposición, de esta destrucción de la diplomacia internacional, del colapso, tiene que ver con el surgimiento y con la avanzada que tiene el imperialismo en este momento. que no quiere decir que es fuerte, lo hace porque está debilitado, se está debilitando, no solamente por un nuevo mundo multipolar que ya es una realidad, pero más que todo porque hay una gran parte de los pueblos de Europa que están luchando para paz, pan y solidaridad. Termino con esas tres palabras claves que creo que son las tres palabras que nos unen a todos en todos los continentes del mundo. Paz, pan y solidaridad para todos los pueblos del mundo. Tenemos que luchar contra este imperialismo feroz, este imperialismo peligroso que está dando sus primeros pases para multiplicar las guerras periféricas y tratar de concentrarse ahora también en Taiwán al lado de China. La multiplicación de las guerras es algo necesario con la subida del fascismo, del neofascismo, del neonazismo, disfrazado o no. Desgraciadamente este payaso que se llama Milei en el país donde yo nací no es la única sorpresa que nos han dado en los últimos meses y años. Están tratando de avanzar con este tipo de mesías de gente que promete al pueblo y a los mundos cosas completamente fuera de la realidad que hablan claramente de un nuevo fascismo de un nuevo orden mundial bajo el capital bajo el imperialismo norteamericano y bajo el ejemplo israelí al cual el señor Milei dice que tenemos que seguir su ejemplo y tratar de solidarizarnos con este estado sionista. termino con esas palabras paz pan y solidaridad abrazos de de Grecia y bueno es todo por hoy reciban un gran saludo los espero en la próxima no se olviden de ayudar a conocer este programa también al tercer canal de dejar sus comentarios y suscribirse entonces hasta una próxima grandes saludos ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Neki David Plata 310-779-3518 si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia profunda recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz gracias